Nos encontramos en el sector del hospital donde estamos aquí con los diferentes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y en movimiento, todos con Danilo. Y vamos a conversar un rato con el señor Franklin de la Cruz, que es el regidor por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, Franklin. ¿Cómo están estos movimientos que se están haciendo? Veo que desde el pasado sábado están realizando este tipo de actividad en diferentes sectores. Buenas tardes a ti y a todas las tardes también a Flor de San Juan, que nos siguen siempre en todas las actividades. Tuviste el sábado pasado, estuvimos en la Gallera Vieja y hubo un mal humano. Y de la misma manera, aquí hoy, en el barrio de Quintana, junto con la juventud peledeísta y la profesora Facunda Vázquez, que están coordinando hoy este gran movimiento junto con los demás compañeros del partido. Hoy estamos compartiendo aquí, como siempre, el traguito y un asopadito para que los compañeros degusten en el buen sentido del Partido de la Liberación Dominicana y del movimiento comunitario. Recuerda que siempre el partido es quien coordina los monjes y el movimiento es quien empuja, o sea, es quien está en la calle presidiendo. Ok, entonces tenemos entendido que este movimiento va a aportar los votos necesarios para que Danilo Medina haga aquí en Río San Juan. Yo puedo estar seguro que es así. Y tú que nos sigues cada sábado, te das cuenta de la multitud de gente que cada día se nos acerca a nosotros. Yo puedo estar seguro que el movimiento todo lo que nos aportará los votos, no solamente en el municipio de Río San Juan, sino a nivel provincial, para que la provincia de Nahua, en el mapa, parezca morada. Ok, entonces ya quedan pocos días, pocos días para que las elecciones estén vigentes, ya casi están aquí, menos de dos meses. ¿Qué otras actividades tienen pautas del movimiento todo con Danilo aquí en Río San Juan? Si tienen alguna visita en un lugar rural. Bueno, tenemos visitas en todos los campos, pero el trabajo que viene ahora es un trabajo de calle, es un trabajo de cara a cara, con cada compañero. Tenemos que irnos a los barrios, no dejaremos de hacer los monjes. Creo que en los próximos tiempos podríamos estar en Nueva York y Chiquito, y en diferentes campos. Pero hasta ahora, después de Semana Santa, por las treguas que pide la Iglesia Católica, nosotros nos vamos a la casa a descansar un poquito, a reflexionar, pero también hacer los contactos políticos con los distintos compañeros que quieren apoyarnos. Y otros perreístas que quieren acercarse a la candidatura de Danilo Medina. Tengo entendido que siempre Semana Santa se hacen algunos movimientos en las playas. ¿Tienen ustedes pautado algún movimiento a hacer? Sí, la juventud peleleísta estará en la playa, entre la caseta de Chiquinón, como decimos comúnmente, y el Hotel Valle Blanca. Ahí ellos estarán compartiendo juegos de dominio y haciendo varios concursos para hacer presencia en cada una de las playas del municipio. Pero normalmente la juventud estará en esa playa, que es la playa que nosotros, como pueblo, más visitamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Franklin. Así que, señores, aquí está la directiva de Moviendo Todos con Danilo, aquí en el municipio de Río San Juan. También tenemos a Manuel Albuena, quien es Nuevo Lluchiquito. Y esperamos a Manuel verlo allá también para que usted nos diga cuando estén visitando a Nuevo Lluchiquito. Así que, muchas gracias, Franklin. Gracias a ti por seguirlo, Javier. Gracias.